...un matrimonio que decidió llamar a su bar, El Mudo. Está en Marena del Aljarafe, nunca tuvieron problemas para entenderse con los clientes... ...y han sido fuente de inspiración para el anuncio de una conocida cerveza. Bienvenido al bar del Pepe El Mudo. Empezamos en el 1968. Con mucho trabajo, al principio era complicado y bueno, se nos ocurrió la idea de montar un bar. Ella no había estudiado nada y bueno, yo un poco sí, nos íbamos apañando y ella iba cocinando... ...y entonces pues entre los dos lo llevábamos por delante, sirviendo muchas tapas, trabajando mucho. ¿Qué es lo mejor que tiene este bar? La familia que está detrás de la barra, es impresionante. ¿Cómo has vivido tú el haber heredado este bar que tiene estas peculiaridades? Pues la verdad con mucha ilusión, además como me siento súper orgullosa de mis padres... ...pues intentaremos de trabajar y luchar igual que lo han hecho ellos... ...por mantener la esencia y peculiaridad de este bonito lugar. ¿Vosotros vais a seguir con esos signos y vais a seguir haciéndolo como lo hacían ellos? Por supuesto que lo vamos a intentar de mantener tal como ellos lo tenían. ¿Se entienden ustedes aquí o no? Que se entiendo, si yo empecé en el barra. ¿Y usted cómo le pide? Yo lo hago cerveza. ¿Qué otras cosas había en la carta? ¿Cómo pedía la gente? ¿Algún ejemplo, Pepe? Otra, guau. Guau. Pues mira, por ejemplo, pollo. ¿Pollo? Por ejemplo, chuleta. Eso me gusta a mí. Por ejemplo, eso, las gambas. Pero gambas grandes, ¿sabes? No, chiquititas, sino los langostinos. Qué buena terraza tenéis aquí también. ¿Otro espacio del que disfrutáis aquí? Un espacio que tenemos para disfrutar aquí en Herbar. Y otra de esas cosas que consiguió tu padre que empezó con un bar muy pequeñito y hoy día ya... Una maquera de cañizo y tierra todo y mira como lo bonito que le tenemos. ¿Desde cuándo conoce usted a Pepe el Mudo? Año y año. ¿Ya sabía usted entenderlo? Sí. No, que va, que va. Mira, ven para acá. Me dice esta señora que ella sin su cerveza no se va. Yo ahora mismo te traigo yo una cerveza. Pero que ella es que no sabe pedirla. Pero es que te digas de cerveza, buscampo. ¿Cómo es, cómo es? A ver, a ver, dímelo otra vez. Cerveza, buscampo. Buscampo, ¿no? Ah, ahí ya está. Porque vengo todo. Pepe, ¿esto qué es? ¿Qué haces tú aquí? Es la servilleta oficial ecológica de aquí del BAN. Lleva como 54 años y es una peculiaridad de aquí del BAN. Lo empezaron mis padres cuando empezaron. No sé si sería un desabio o algo, la pusieron sobre la mesa. Tuvo una cosa que tuvo mucha aceptación así como graciosa. Y ya se dio cuenta que era como un sello de aquí de la casa. Cuando a usted le ponen una rotonda aquí hace unos años, ¿cómo se sintió? Yo veía corta las calles y yo decía, pues, ¿qué será? Que no sabía por qué era. Estaba un poco preocupado. Estaba todo cortado. Y ya luego eso, cuando quitaron todas las vallas y todo, pues, fíjate, yo me emocioné mucho, hombre, porque, verá, era dedicado a mí. Muy bien, muy contento. Muy contento, muy contento. Mucha alegría. ¿Sabes? Y toma, Irena, vamos, todas las familias, los amigos, todos, todos conmigo, la verdad es que es muy bien. Familia, muchísimas gracias por esta acogida, por este bar. Muchos éxitos y otros 54 años más queremos veros aquí. Gracias. Y aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Oye, pues, aplausos, ¿eh? Aplausos.